Bravo está mucho más barato. Tome ventaja de los ahorros gigantes de esta semana. Musos de pollo con encuentro, bolsa de 10 libras, 49 centavos la libra. Viste de pecho de res, con hueso, 2.69 la libra. Pechugas de pollo de suezada, 1.49 la libra. Papas aidajo, 5 libras, 1.49. Aguacates de la Florida, 79 centavos cada uno. Café pilón, 2.49. Arroz canillac, 6.99. Con muchos más especiales en nuestras tiendas. Bravo Supermarket, donde sus ahorros serán gigantes. Visítenos. ¡Gracias!